La imagen de Eugenia China Suárez con los hijos de Pampita La imagen de Eugenia China Suárez con los hijos de Pampita La actriz y pareja de Benjamín Vicuña posó junto a los tres hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio. ¡Mira la foto!. En medio de su celebración por sus 27 años, Eugenia China Suárez se tomó una foto muy llamativa que se viralizó en las redes sociales. . En la misma se la ve a la actriz junto a su hija Rufina y los hijos de Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardoain. . Luego de que trascendiera la tierna postal, los usuarios alertaron que era la primera vez que la actriz se mostraba con los hijos de su pareja y de Pampita. . Con quien mantiene una tensa relación luego de que la modelo la tilde como la tercera en discordia. . . El periodista Ángel Debrito fue el encargado de compartir la imagen en su cuenta de Twitter en la que se muestra la rubia con los pequeños haciendo divertidos gestos con las manos. . . El fiestón de la China Suárez por sus 27 años. . . . La actriz tiró la casa por la ventana para su nuevo año de vida. . . . . . . La celebración fue en un exclusivo bar porteño al que la China llegó acompañada pro su novio, Benjamín Vicuña. . . . . Además, entre los 80 invitados hubo muchos famosos como Adrián Suar, Can de Betrano, Albert Baró, Toto Kirchner, Peter Lanzani y casi todos los compañeros de la tira argentina, tierra de amor y venganza. Cuando los menores se retiraron, arrancó el fiestón. Con un look total uite y galera, la china se lució en la pista de baile y hasta se animó a danzar arriba de la barra. A la hora de la torta, Suárez sopló las velitas y pidió los tres deseos abrazada a su novio. La actriz y pareja de Benjamín Vicuña posó junto a los tres hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio. ¡Mira la foto! En medio de su celebración por sus 27 años, Eugenia China Suárez se tomó una foto muy llamativa que se viralizó en las redes sociales. En la misma se la ve a la actriz junto a su hija Rufina y los hijos de Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardoain. Luego de que trascendiera la tierna postal, los usuarios alertaron que era la primera vez que la actriz se mostraba con los hijos de su pareja y de Pampita. ¿Con quién mantiene una tensa relación luego de que la modelo la tilde como la tercera en discordia? ¿Con quién mantiene una tensa relación luego de que la modelo la tilde como la tercera en discordia? El periodista Ángel Debrito fue el encargado de compartir la imagen en su cuenta de Twitter en la que se muestra la rubia con los pequeños haciendo divertidos gestos con las manos. El fiestón de la China Suárez por sus 27 años. La actriz tiró la casa por la ventana para su nuevo año de vida. La actriz tiró la casa por la ventana para su nuevo año de vida. Rodeada de su novio, Benjamín Vicuña, y muchos amigos, la rubia brindó y hasta bailó arriba de la barra del bar. ¡Mira los imperdibles vídeos, en esta nota!. Eugenia Lachina Suárez cumplió 27 años el pasado 9 de marzo pero casi un mes después pudo festejar. . La espera valió la pena y la actriz tiró la casa por la ventana para recibir el nuevo año de vida. . La celebración fue en un exclusivo bar porteño al que la China llegó acompañada pro su novio, Benjamín Vicuña, sus dos hijas y los hijos del actor chileno. . Además, entre los 80 invitados hubo muchos famosos como Adrián Suárez, Cande Betrano, Albert Baro, Toto Kirchner, Peter Lanzani y casi todos los compañeros de la tira argentina, tierra de amor y venganza. . Cuando los menores se retiraron, arrancó el fiestón. . Con un look total uite y galera, la China se lució en la pista de baile y hasta se animó a danzar arriba de la barra. . . A la hora de la torta, Suárez sopló las velitas y pidió los tres deseos abrazada a su novio. . 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